¿Qué te parece si nos contás cómo impactó en el Centro Educativo, en las familias, en los alumnos que tú hayas recibido este reconocimiento con este premio al docente uruguayo? Bueno, la primera palabra que quiero decir es agradecer, es agradecimiento a poder darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo que hoy sea, hoy que agosto, septiembre, octubre, noviembre, pintadito fue noticia en las redes, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, eso causó un impacto grande en la comunidad porque de ser un lugarcito pequeño, de venir allá del norte tan olvidado, es realmente un orgullo y darnos esta posibilidad de crecer y mostrarles que el camino para superarse en la educación es algo que no todavía no encontré la palabra para desabicarse. Esa que son profesora de idioma española. Es trascender el aula, es ir más allá, es pensar para qué educamos, ¿no? Porque muchas veces sabemos cómo educarse, lo sabemos, qué enseñamos también, pero para qué, ¿no? Entonces yo creo que haber sido nominada por una madre de la comunidad y que quiso que mi trabajo se reconociera es fundamental, acá no solo Cecilia, acá estuvo Valeria, estuvo Mari, estuvo Silvia, estuvo Gabriela, fuimos cinco padres visibles, pero creo que hay miles de docentes que trabajan y bueno, yo no es Cecilia Paz, es el docente uruguayo y es esta tarea tan solitaria y que podemos trascender si nos unimos, si no se humilaba a los, los Richy New, que dice, todo, las ganas de, somos tus ganas de hacer la diferencia, bueno, creo que si teníamos ganas de hacer la diferencia, si nos unimos, vamos más allá. ¡Gracias! 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 Yo no sabía que me ibas a regalar algo, pero yo también había traído algo. Es muy pequeñito, es muy pequeñito. Es como Cecilia Paz. Pequeñito, espero que te acompañe en tu escritorio. Y tiene un sentido metafórico, no sé si podemos mostrar. Es una piedra muy chiquita, que parece insignificante, pero sin embargo, Artigas se reconoce por sus piedras preciosas. Y bueno, yo hoy me siento una piedra preciosa, artigense, valorada por él. Gracias.